Sigue parado el cable aéreo de Siloé, de Siloé City de Nueva Luz. Ya dejó de tronar, pero sigue parado por prevención. En medio de esta lluvia acá, en Siloé. La lluvia es en Siloé. Sábado 13 de enero de 2017. Sigue lloviendo en Siloé este sábado 13 de enero de 2017. Estamos en la diagonal 51 entre calles Quinta y Séptima del barrio El Corfigo. Acá en Siloé, Cali, Colombia. Y el cable aéreo sigue parado. Hace unos 20 minutos está suspendido la operación porque estaba tronando demasiado. Y el cable aéreo sigue parado.